Cuando estás arriba todos te admiran Y se ríen de tus chistes insentidos Y si llegas a bajar fácil te olvidan Cuanto tienes, cuanto vales, te lo digo Yo soñaba siempre en guerra a la cima Toqué puertas que cerraban en mi cara El dolor hizo aumentar mi autoestima Agradezco a aquellos que hoy a mi me aclaman Desde que tengo uso y razón he estado en muchos festivales desde niño En la música llanera porque soy del centro de Venezuela El corazón, tierra llanera Y pues a los 11 años tuve la oportunidad De grabar mis primeras canciones con mi primo querido Que ya tenía muchos temas grabados A los 17 años grabo mi primera producción discográfica Y bueno de allí hicimos 5 en la música llanera Y hoy en día pues trabajando con este lanzamiento del Socio Un álbum de 10 canciones Y bueno, acá en Colombia súper agradecido Por recibirme como un artista más El Socio, ese es el nuevo trabajo musical Al que este artista le ha apostado Para demostrarse a sí mismo que es grande Y sobre todo proyectarlo a los demás Esto es una canción que escribí con empoderamiento Con crecimiento personal para todas esas personas Que a veces se checopalan Porque dicen que no tienen el apoyo de las personas Que tienen a su alrededor para poder lograr Sus objetivos y sus metas Siempre hay que ser perseverante Siempre lucharla, siempre luchar por sus sueños Así le digan que es loco, que es lo otro Porque pobre de este mundo si no existiéramos los locos Entonces hay que lucharla con todo También tiene un mensaje muy importante Que no es tanto llegar sino saber mantenerse Y para mantenerse hay que ser muy agradecido con Dios Y con todas las personas que estuvieran en todo ese proceso Para tu crecimiento y para lograr el objetivo Que siempre anhelaste Este artista busca incursionar en el medio musical Con pie derecho Y por eso ha estado de gira Por el occidente y el suroeste Del departamento de Antioquia ¡Gracias!